En el principio, hombres y bestias convivían en paz en la tierra. Los demonios estaban encerrados en una oscura prisión celestial. El poderoso Dios Supremo tocó la flauta durante tres mil días, y así los mantenía encerrados. Las puertas de la prisión debían abrirse el día tres mil, pero a causa de un error de cálculo de tres humildes dioses, se abrieron un día antes. Nos hemos equivocado de fecha. Algo va mal. Han pasado tres mil días, ¿verdad? Sin embargo, para entonces el mal de los demonios ya había despertado y se hizo con la flauta del Dios. Todos los demonios querían poseer la flauta. Al verse despojado de ella, el Dios Supremo fue consumido por el mal y cayó a la tierra. Dios Supremo, ¿qué hacemos? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Señor! Un monje que atrapa demonios. Ya. ¿Por qué no hizo ejercicio ayer con los demás internos? Le contaré un secreto. La vida humana está en las estrellas, pero hoy en día solo creen en el ADN. ¿De verdad es sano tanto ejercicio, doctor? Muchos mueren por el exceso de deporte y ni así dejan de correr, de forzar su cuerpo y buscar sus propios límites. Pero usted es médico, así que no lo verá así. Debió ser divertido ser un Dios. En pasado no, aún lo soy. Ser un Dios es una obligación, no una fiesta. Todos somos iguales, aunque no lo crea. Reímos y lloramos, nos molestan cosas. Perdemos toda la esperanza cada tantos siglos. Así que hice una pastilla para olvidarlo todo. Me la tomé, sufrí dolores y perdí la memoria. Y me puse a vagar por las calles. ¿A qué dice que fue vagabundo una temporada? Fue una decisión personal. Ah, pero qué chico más guapo. Vine aquí y me dieron más pastillas y me las tomé todas. Antidepresivos de todas clases, cargados de dopamina. Que anuló mi pastilla total, que he recuperado mi memoria original de Dios. ¿Y qué hacía usted cuando era un Dios? Ya le he dicho que aún soy un Dios. Buscábamos demonios. Y luego le pedimos a él que los atrapase. Va a doler. Se pondrá bien. La herida cerrará mañana. ¿Cuántos años tienes? Nueve, señor. Oh, cuida muy bien de tu abuelo. ¿De acuerdo? Claro. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa con mi herida? Sí, por supuesto. ¿Os vais a alguna parte? Señor. Sí. Pero solo conseguiréis la mitad. Cierto. ¿Por qué volvéis con las manos vacías? Maestro. Lo siento, maestro. Ese joven chiflado se comporta de un modo rebelde y violento. La herida es superficial. Ese granuja ha sido suave contigo. Preparaos para partir. Veo que a vuestros alumnos los están moliendo a palos. Así es. Los mandé a por un joven mago de lo más arrogante para llamarlo un poco al orden. Los alumnos únicamente llegan hasta donde llegan. Aún debo perfeccionar mis enseñanzas. Pero si no fuera por la impaciencia de esos tres ridículos dioses, tres mil días y abrieron un día antes. No pudieron esperar. ¿Les conocéis? Sí, 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 sí. Sí, sí. Les conocemos, claro. Bueno, qué té más rico. Mucho estimulan. Las papilas gustan más. Para mi gusto está demasiado caliente, ¿cierto? Como tiene que ser el té. Ya está oscureciendo. Apresurémonos. ¿Por qué no os acabáis antes el té? Está muy bueno. Sí, mejor así. Me he precipitado, ¿verdad? Consumidos por el mal, el dios supremo y los demonios huyeron a la tierra y se ocultaron en cuerpos humanos. No recordaban ni su pasado, ni su verdadera y divina identidad. Y los rumores decían que sólo el portador de la flauta sería capaz de dominar a todos los demonios. ¿Así que habéis encontrado la flauta del dios supremo? Dicen que un mago de la provincia de Geonordal la encontró hace cuatro días y fue asesinado poco después. Así es. El lugar estaba lleno de sangre verde y el rastro nos ha traído directos hasta aquí. Yo capturaré al demonio y os devolveré la flauta. Nosotros no podemos cogerle ya que nos equivocamos. Eso no. Ah, no, 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 no. Claro que no. Proteged vos la flauta, maestra Jaram. No podemos fiarnos de esos magos del tercer cuarto. Por supuesto. ¡Silencio! Esperad, hay algo en el tejado. Sí, cuidamos. Vamos. ¡Es un demonio! ¡Disparadle! Maestro, esperad. Sólo los demonios andan por los tejados a estas horas, maestro Jaram. Disparad. Un momento, un momento. ¿Es un demonio? No lo sé. Un momento. Esperad, esperad. Estoy mirando. Es raro que vaya por ahí con forma de demonio. ¿Un demonio? ¡Es un demonio! ¡Oh, oh! ¡Maestro, disparad! ¡Disparad! ¡Oh, oh, oh! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Alma, por favor! ¿Un talismán? ¿Habéis pedido a alguien más que persiga a los demonios? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Esta flecha no es nuestra? Nos la robaron. ¿Quién oso? Ese es sinvergüenza. Gucci. ¿Gucci? Gucci, cazador de demonios. Aquí viene su Alteza, el Príncipe de los Cielos. Rendirle pleitesía. Rey de la Tierra, ¿has mandado diez mil monedas de oro a los pueblos que pasan hambre? Sí, Alteza, tal y como me ordenasteis en mis sueños. Todos según vuestros deseos, mi señor. Los cielos están muy satisfechos con tus buenas acciones. Cuando vuelvas a ellos serás recompensado setecientas setenta y siete veces. También he traído el tesoro real, tal como pedisteis, Alteza. Luce más el tesoro que tú, rey terrenal. Sí, pero... ¿Dónde están las doncellas? ¿Doncellas, señor? ¡Calla! ¿Y por qué no? Los cielos están aburridos y me apetece vino. Esta música no me gusta. ¡Sura! ¡Corre! ¿Cuántas veces os ducháis, doncellas? Pues, humildemente os informo... No seas tan humilde y responde. Sí, una vez cada tres días. ¿Y tú? Tres veces al día, Alteza. ¿Chica limpia? ¿Quiero vino? Sí, Alteza. ¿Qué? Rey terrenal, levanta la cabeza. Siempre me ha gustado usar los pinceles. Cuando pinto un árbol, crece hasta el cielo. Cuando dibujo una bestia, salta del pergamino. Cuánto talento desperdiciado. ¿Qué te parece? Ah, el cuadro respira vida y grandeza. Y ese caballo solitario parece simbolizar la soledad del hombre, mi señor. ¡Tonterías! Ese es un caballo para el mago Gucci. Sí, un caballo para el mago Gucci. ¿Gucci? ¡Gucci, el sinvergüenza! Ya has oído hablar de mí. Con esta mala fama no puedo salir de casa y eso hace que me sienta furioso. ¿Cómo te atreves a burlarte del rey, estafador? Cuidado. Soy un mago. ¿Y qué es un mago? Os preguntaréis, ¿es el amo de los vientos? ¡Me gusta! Trae la lluvia a las tierras secas. Salta por el espacio. Y domina el mundo con su veloz acero. Pero empuña la espada como si fuera una delicada flor. El deber de un mago es ayudar a los indefensos. Y es en lo más alto donde empieza la decadencia. El rey y su corte han fallado a su pueblo hambriento. Por eso el mago Gucci ha venido a cumplir su cometido. Y no espero ningún reconocimiento. Me pregunto qué te pasará si le rompo el cuello a esta botella. ¡Me llevo el espejo del rey! ¡Silencio! ¡Que todos los magos del reino capturen al imbécil de Gucci! Vamos a ver. ¡Gucci! Va a ser esta noche. La viuda va a ir al templo. Solo necesitamos conseguir el puñal de bronce. No, ¿cierto? Secuestramos a la viuda para ellos y nos hacemos con el puñal de bronce. No mires más y no lamentarás ver lo que eres en realidad. ¡Dite seas! ¡Qué gran poder tendrá un mago con el espejo y el puñal de bronce en su mano! ¿Viste a la viuda? Un poco. Solo la espalda. Pero, caray, qué bonita y delicada. Una mujer no es mujer si no tiene la espalda bonita. El marido se le murió en los brazos la misma noche de mueras. Así que ahora estará buscando otro. Vamos, digo yo. ¡Shh! Por eso Hadam del Oeste es el mejor. Cura a los enfermos y asegura... A ver... He oído que fue un mago más célebre y mucho más poderoso de Pyongyang quien solucionó la hambruna. Tonterías. Hadam de Caizón es el mejor. ¿Ahora hay magos en Pyongyang? Creo que se llamaba... ¿Ese qué? El maestro dijo que no reveláramos nuestro nombre. Un noble que lleva por nombre... ¡Gucci el ladrón! ¡Eso! ¡Gucci! Somos enviados del gran maestro Hadam para llevarte ante la justicia por mofarte del rey y robarle 10.000 monedas de oro. ¡Sinvergüenza! ¿Te echo una, Manu? ¡No hace falta! Falta uno, Gucci. Uno. ¿Qué? ¿Sigue siendo Hadam el mejor? ¡No, no, no! ¿Cómo os llamáis, noble señor? ¿Cuál es vuestro nombre? El nombre del mago que veis. Noble señor. ¿Qué voy a hacer con mi taberna? La habéis destrozado. ¿Qué quieres que haga yo? Pagarme. ¿Pagaros cuánto? Veinte monedas. No suelo llevar dinero encima. Gracias. ¡Les hemos vencido! Yo les he vencido. Ha sido un trabajo en equipo. Yo lanzaba y tú pegabas. Vamos a secuestrar a esa viuda. ¿Aquí? Es que vuelve a dolerme la espalda. Calla. No me obligues a atarte en el patio otra vez. De acuerdo. Pero no me gusta el humo. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¡Ya está! ¡Un caballo! ¿De dónde ha salido? Estaba ahí. Una viuda solo trae desgracias. Si fallarais, servíos de esto. No fallaremos. Buscaré a hombres en el camino. Encontraremos algunos que nos sirvan de testigos. ¡Vámonos! Volveremos pronto. Ya falta poco, mi señora. Estamos reuniendo más hombres. Ajá. El camino de ida es peligroso. Ah. Os acompañaré, señora. No tengo nada mejor que hacer. Puede que seas alto, pero no pareces muy fuerte. Puede que no sea fuerte, pero sé manejar la espada. Si no tienes espada. Oh, muy cierto. Necesitaré una. Se cree Gucci. ¡Oh, el famoso Gucci! Aunque no sea tan valiente como él, os acompañaré de todas formas, señora. La espalda me está matando. ¿Cuándo nos la llevamos? Después de cruzar ese cerro. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿Qué pasa aquí? También ellos van a por la viuda. A ver qué te parece. Tú vas a por la viuda y yo me encargo de ellos. Transformame. ¡Rápido! ¡Venga! ¡Chasqué esos dedos! ¡Chasqué esos dedos! ¡Venga! A ver si aprendéis a luchar en lugar de hacerme perder el tiempo. ¡Aya! ¡Fuera de mi camino! Soy... Soy... Yo... ¡Aya! ¡Aya! ¡Maldita está la casa de la viuda! ¿Por qué? ¡Maldita está la casa de la viuda! ¿Os encontráis bien? ¿Por qué insistís en seguirme? No... No es fácil de explicar. Vengo por vos. ¿Por mí? ¿Venís por mí? Sí. ¿Albergáis... ...sentimientos por mí? ¿Sí? ¿Cómo? Por favor, decídmelo. ¿Ocupo un lugar en vuestro corazón? Pues... ...por aquí creo que... Lo sabía. Siempre he sabido dentro de mí... ...que alguien como vos vendría. ¡Oh! ¡Qué fragancia más agradable! ¿Ah? Yo aquí pegándome con los bandidos de las montañas... ...y tú de fiestas y mover un dedo. ¡Una viuda! ¡Solo trae desgracias a la casa! ¿Qué dice esta mujer? ¡Ah! ¡Qué guapa! ¿Quién es ese caballero? Lo parece, pero no es un hombre. Es una bestia. Solo encendido un figurado. ¡Claro! Me llamo Choranji, señora. ¡Huele bien y todo! Yo también quiero un abrazo, vamos. Tan grosera compañía. Solo puede perjudicaros, buen señor. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Será yo? Mira, envuélvela de una vez. La buena gente como nosotros escasea, señora. Buen trabajo. Espero que ya se le haya curado la cadera al viejo. Dime dónde está el puñal de bronce. Ah, eso es lo que buscas. Ha llegado un carro repleto de regalos a la mansión del duque. Supongo que ahí estará. Hola, ya te lo he dicho. ¿Has dicho el duque? Acérquete. ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Ir allí? La palabra de un hombre culto rara vez vale tanto como aparenta. ¿Quién eres intruso? Qué oído más fino. Por aquí tendría que haber un bonito puñal de bronce. ¡Me has traído la que no era! Tú has elegido a la persona equivocada. ¡Asesino! ¡No lo hagas! ¡Proteged al señor! ¡Espera! ¡Rápido! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vaja ya de entrar y salir! ¿Y el puñal? ¿Qué es el señor? ¿Sabéis quién es ese hombre? Esa criatura no es tu padre. ¿Cómo te atreves? ¡Padre! ¡La espada, padre! ¡Capturadlos! ¡Quietos! ¡No paso más! Está empeñado en que no vuelva a ver el sol. ¿Por qué me sigue? Ya veo. ¡Es hora de que empiece la magia! ¡No! ¡Sin problema! ¡No puedo ver! ¿Estás bien? Claro. ¿A dónde ha ido esa raza asquerosa? ¿Cómo corre? ¡Buchi, buchi, buchi! ¡Cuidado! ¡Detrás, detrás! ¡Déjame a mí! ¡Buchi, buchi, buchi! ¡No! 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 ¡Ruji! ¡Ruji! ¡No! 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 ¡Ruji! 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 ¡Mira! ¡Otro talismán usado! ¡Vaya, vaya! ¡Cada día duran menos! ¡Oh! ¡No! ¡Creía que esta vez habías muerto! ¡Para eso! ¡Páralo! ¡Apáralo! ¡Esto es increíble! ¡Ahora un conejo! ¡Apáralo! ¡Venga, apáralo! ¡Maldito mi carajo! ¡Apáralo! ¡Oh, sí! ¡La flecha! ¿Woochie? ¿Esa sinvergüenza? ¿Un talismán del Priorato del Este? Ya llegaremos a eso. Lo primero es recuperar la flauta del dios supremo. Creo que ese demonio... ...ya no tendrá la flauta. Si mirar... ...el Parmigadeu. Dos demonios capturados, pero seguimos sin la flauta. No es posible. Un mago y un individuo han sido vistos con la flauta. ¿Por qué no os evitáis las molestias con un pequeño hechizo? Porque hijo mío, la magia solo es ilusión. De poco sirve cuando hay que recoger raíces. ¡Ah! ¡Pero qué tonto soy! ¿Ese demonio tocó esta flauta e hizo aparecer otro? Sí. ¿Y ese demonio... ...os pidió que le trajeseis a la viuda? Sí. ¿Por qué accedisteis a secuestrarla? Bueno, pues Wuchi dijo que no os lo contara. ¿Iba otra vez tras el espejo y el puñal de bronce? ¡No, no, no, no! ¿Y tú le seguiste pensando que te convertirá en humano? Maestro, el libro dice que esos objetos lo convertirán en el mago más poderoso. Entonces podrá transformarme... ...en humano. ¿Sois tal para cual? No es sabiduría lo que desesperadamente busca, sino falta. En efecto, maestro. Por eso mismo le pregunté cómo podía ser tan arrogante. Pero me dijo, ¿por qué no podemos vivir entre los hombres y disfrutar de la vida? Ese viejo carcamal no tiene ni idea. Y por más que he intentado impedírselo, es muy testarudo. Desde... ...rechazar la soledad... ...hasta soñar con el éxito y la victoria. Todo es siempre soñar por soñar. Si no se es consciente de eso, no se conoce la realidad ni lo que uno sabe en realidad. ¿Me explico? Dices tonterías. Maestro. ¿Estáis bien? He soñado... ...he soñado que vengaba vuestra muerte. ¿Qué le pasa? Me parece que incluso él tiene conciencia. Y además... ...besaba a la viuda. Y aún está borracho. Te mando a hacer recados y tú te vas a palacio. Te atreves a burlarte del rey y montas enormes peleas con antiguos demonios... ...y secuestras a una viuda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los magos? ¿Nosotros has dicho? Te lo voy a decir una vez. Tú no tienes las cualidades de un verdadero mago. Todo a su tiempo, maestro. Todo a su tiempo. Tened paciencia. ¿Por qué no? No sabes vaciar del todo tu alma. Eso es posible, sed sincero. ¿Qué se hace cada día después de comer? La digestión. Después de comer, lo primero es fregar los platos, ¡oh burro! ¿Dónde estamos? En el templo abandonado del Priorato del Este. ¿Vamos? Quedaos vigilando. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Qué es esto? ¿Eres Gucci el imbécil? ¿Quién te has creído? Más respeto. El gran maestro Hadam. ¡Qué ostres por aquí, maestro Hadam! Parece que tú... Sí, señor. ...no eres un hombre. Bueno, verdaderamente soy muchas casas. ¿Un perro? Supongo que eres Gucci. Vaya, es inútil querer pasar desapercibido con un nombre tan famoso. Un buen carácter es fundamental para ejercitar mente y espíritu, para traer algo de paz a este mundo. Ya me han soltado bastantes sermones por hoy. ¡Cuánta insolencia para un humano ante tan virtuosa presencia como la nuestra! Piensa antes de hablar, chicos. Somos dioses. ¿Te crees mejor que nosotros? Está dispuesto a pegarnos. Vamos, gamberro, intenta. ¡Una mosca! ¡Viva humanidad! No había ninguna mosca. Era un lonar. Un mago que se aprecien al hacer a la paz con bromas. ¿Dónde está la flauta? ¡Galberro! ¡No! 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 Acompañadme a tomar el té. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sí. Un poco de té. ¿Cómo he sabido que soy un perro? Impresionante el maestro Haram ¿Has visto cómo ha huido? Ahora la disciplina espiritual del priorato del este se enseña con trucos de magia Yo no le he enseñado nada, lo ha aprendido todo él solo Con tanto agujero en el tejado entrará la lluvia Sí, pero también entra el sol El sol Un verdadero mago está unido a las fuerzas de la naturaleza y a los cielos Espero ser la luz de este mundo Parece que el maestro Hadam del oeste desea la flauta del Dios Supremo Nuestros tres dioses han solicitado mis servicios Pero me preocupa confiar en otros magos Eso es algo que compartimos Es posible que haya un demonio entre nosotros los magos La sangre de los demonios es verde Caballeros, por favor, no hace falta llegar a esto Y ahora que he oído Que solo los dioses mismos pueden arreglar la flauta Así es Entonces es una gran suerte Ya no hay que preocuparse por los demonios Partir la flauta en dos, eso sirve Diría que sí ¿De verdad besaste a la viuda en tus sueños? Ha ido bien, eso creo ¿Ya os habéis despertado? Sí, señor Choranji, acompaña a nuestros invitados Sí, maestro No olvidéis esto Buen pleno Qué fría estaba el agua, maestro ¿Bollita igual chucho? Mejor llévate a la mujer a su casa Si vuelve la matarán sin dudar Aléjate de ella Pues es más de lo que puedes soportar Mi cabeza, mi cabeza, mi... ¿Qué quisiste decir con que conseguiría la mitad? No me preguntéis por aquello Cuya respuesta ya sabéis ¿Por qué dices que conozco la respuesta? ¡Hadam conseguirá la flauta! La conseguiréis Pero inmediatamente esperaréis una eternidad Si el melocotonero florece, no florezcáis vos ¿Mirocotoneros? Vieja bruja insolente Soy un sabio espiritual ¿Para qué sirve la sabiduría? No sabéis ni cómo sois No lo sabéis ¿De dónde ha salido esa anciana? Es un chamán que ha perdido el juicio ¡Hadam conseguirá la flauta! Ja, 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 ja Es una bestia bastante ignorante Pero os llevará a casa sana y salva Quisiera daros las gracias, por vuestra bondad. No hay de qué. Maestro, ¿por qué no debo acercarme a ella? Porque esa mujer te llevará a la tumba sin que te des cuenta. Maestro. Concéntrate, bobo. Y sin hacer trampas. Sí. Fuera. Pies. Gracias por todo, señor. Sí, mi señora. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¿Por qué sangró? ¿Qué pasa? El té que pedisteis, maestro. Déjalo ahí. Sí, señor. ¡Sangre verde! La he visto. ¡No! ¡No! La casa está vacía. ¿Hay alguien? ¿Qué es ese ruido? Tranquilo, no pasa nada. ¡Qué susto me ha dado! ¿El caballo se porta bien? Es un animal extraño. No avanza y no hace más que comer. No sabe hacer otra cosa, pobre animal. Solo piensa en comer. Lo he malcriado demasiado. Este chico no aprenderá nunca. Lo he malcriado. ¿Habéis venido porque os preocupaba un poco mi seguridad? Preocupación ninguna. Yo os protejo. Comparado con mi tediosa vida, morir no parece tan malo. Pero me entristece no haber visto el mar. Eso me pone triste. ¿Entonces os gustaría verlo? ¿Ahora? Bajad, por favor. Ahora inspirad hondo. ¿Expirad? ¿Para qué? ¡Para esto! El mar. ¿Esto... ¿Esto es el mar? Claro. Pero no os metáis en el agua. ¿Qué... ¿Qué hay más allá? Más allá del mar. Pues... Más agua. Entonces también es vuestra primera vez. Ah... No. Es que cada vez que observo el mar me pregunto... ¿Cómo vaciar mi alma? ¿Cómo soy en realidad? ¿Qué vida voy a llevar en adelante? Igual que yo. Si volviera a nacer quisiera ser plebeya. Oh. Bailaría y cantaría. Se acabarían los libros y la costura. ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué equivocado fichizo? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Cómo? Ah... Bueno... Pero yo... Soy un mago. ¿Qué es un mago? Os preguntaréis. Es el amo de los vientos. Trae la... No... Os deberíais acercar tanto. Es muy mimoso. Y muy guarro también. ¡Ah! 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 ¡Que no se acerque! No, no, no. Yo entiendo de mujeres, amigo. Le gusto. Eso se nota. ¿Qué sabrás tú de mujeres? Deja que le ayude yo. Me ha acariciado en el lomo. ¡Ah! ¡Dadme la mano! Permitidme. Es un perro, no un corcel. ¿Quieres probar sin talismanes? ¿Eh? ¡Chucho sarnoso! ¡Basta, por favor! Los hombres se hacen amigos tan fácilmente como se hacen enemigos. Los humanos quizás se crean esos cuentos. Deberías cuidar un poco ese genio. El maestro me dijo que no recurriera a la violencia, excepto en casos extremos. Perdón. Intentaré ser manso. ¿Estás bien? ¡Pues claro! ¡No temáis! ¡Sentaos, señora! ¡No tardaremos tanto! ¡Sentaos! ¡Relaja los músculos! ¡Que se va a romper! ¡Relájalos! ¡Llamarme chucho en público es maltrato animal! ¿Qué está haciendo ahora? Lo llevo conmigo para entretenerme. Pero normalmente se entretiene él solito. Ah... Entiendo. Las narices. Te lo devuelvo yo ahora. No eres el único capaz de hacer magia con talismanes. ¿Vos estáis bien? Perfectamente. ¿Qué ha sido de todo aquello de vaciar el alma? ¿Cómo quieres que vacíe el alma, tonto? No tengo por qué soportar este trato. De hecho, sin los talismanes estaría indefenso. ¿Apuestas algo? No. Bien, voy a mover ese árbol. Mejor en otro momento. Vamos. Sí. Si los he apuesto algo. Es no lo biblical. Pamela. Mejor un granito. Tap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Una prenda? Una prenda. Muy práctico, por si volvemos a ver. No, esto mejor no. Es de naturaleza maligna. Os daré otra cosa. ¿Vos sois Gucci, el sinvergüenza? El mismo. Soy Gucci, el sinvergüenza. No solo he derrotado al rey, sino a muchos otros grandes nobles mentirosos. Y magos. Y si entristecéis a esta mujer, otra vez volveré. Es más, si la obligáis a leer o a coser, también volveré. ¿Entendido? Sí, señor. Espero que esté bien. ¡Claro que sí! Ni la tocarán después de la paliza que les hemos dado. Ahora solo tenemos que encontrar el puñal de Brance, ¿verdad? Así serás el mago más poderoso. ¡Yo por fin podré ser humano! ¡Pobre chucho inconsciente! Ingrato. ¿Matas a tu maestro y robas la flauta sagrada? Cinco siglos en cautividad te servirán de lección. ¿De qué habláis? ¿Matar a mi maestro? Ya os dije que diría esas palabras. Ya están encadenados, así que encerrémoslos. ¿Por qué íbamos a hacerle daño al maestro, eh? ¡Umuji! Está bien el maestro, ¿qué pasa? ¡Umuji! 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 Pues lo habrá perdido. No deberíamos hacerle esperar. ¡Déjame, por favor! ¡Os lo suplico! ¡No me ha dado tiempo a mear! Dispara. ¿Que dispare la caja de la cítara? ¡La flauta! La flauta no tenía que ser encerrada. Tendrías que haber parado a tiempo. Ni que hubiera hecho todo este hechizo yo solo. Al menos los demonios no aparecerán en cinco siglos. Ahora faltan cinco siglos para volver a ver al dios supremo. ¿Qué pasa si el dios supremo toca la flauta de nuevo? Pues que el mundo será sanado. Todos estos demonios volverán al infierno y el dios supremo renacerá. Y en ese momento los tres volveremos a los cielos. Pero inmediatamente esperaréis una eternidad. La eternidad. Maestro Hadam, ¿a dónde vais? Olvidáis vuestras... Si los demonios vuelven... Esperad, maestro Hadam. Volveremos a verlos. ¿Sí? ¿Lo has hecho subir? Bien. Alégrese. Tiene visita. ¿Y después me ingresará? Sí. Tómeselo como unas vacaciones. Pero es que tengo mucho que hacer. ¿Me lo llevo, doctora? Sí. ¿Qué le tiene tan ocupado? Tantas cosas que solucionar. Muy mal. Muy mal, señora. Extiende la mano. ¿Por qué? Y pregunta por qué. No ve que la engaña. Por eso, le pegaré dos veces. Siempre que se va a Pusan, es para estar con la otra. ¿Lo sabe? Su marido le pone los cuernos porque... Vieja loca. ¡Es usted una vieja loca! ¡Tome! El gato muerto que lleva en la espalda los espanta. ¿En mi espalda? Claro. No va a ser en la mía. Demasiados pecados en su vida anterior. No, 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 no. ¿Usted mató al emperador? ¿Le envenenó el café? No vuelva a hacer café. Siguiente. Bueno, ¿cuánto le debo? El dinero no me interesa, pero démelo todo. Será lo correcto. ¿Y ahora qué pasa? La pared... ¡Largo! ¿Diga? ¡Santo Cristo! ¿Cómo se han roto? Si tuviéramos al maestro Hadam por aquí... Hace siglos que no le vemos. Lo último que supe es que estaba en el Monte Jiri. Pues hagámoslo nosotros. Nosotros solos no podemos. ¿Por qué no? Hola. ¿Y hay dos demonios? Exacto, dos demonios. Y se metieron en dos cuerpos humanos. Se quitaron las pieles. ¿No les he dicho que ya los he encontrado? Claro. ¿Dónde encontró esas pieles? Justo delante del hospital. ¿Del hospital? Sí. ¡Soyis tardando demasiado en aparecer, dioses de pacotilla! ¡No! ¿Qué habéis tardado tanto? Tarde o temprano te ibas a enfadar. ¿Qué habéis hecho con esas estúpidas botellas? Nada, solo tenerlas Ese es el problema ¿Un problema? ¿Por qué? ¿Has comprado un coche? ¿Pero qué pasa con la vida asceta y el rechazo de lo mundial? Es cuestión de valores, tú y yo los tenemos distintos Por favor, señores, tendríamos que trazar un plan Exacto, Hadam no está, habría que pedírselo a otro ¿Qué propones? No, ni hablar, no quiero ni verlo Uno va al templo para ver a Buda, no a los monjes Ese tipo no es Buda, asesino a su maestro Ni se te ocurra sacar el tema Ni menciones que aún no hemos encontrado a Hadam Captura a los demonios y te liberaremos, eso es lo que debes saber Le invitamos a unas copas y le convencemos en un periquete ¿Queréis liberarlo? Y luego le encerramos de nuevo Claro ¿Y le vamos a mentir? Debemos cumplir nuestra palabra, somos seres sagrados No digas tonterías, no has cambiado ¡Hala! ¿No habrás traído tu Biblia? No Claro que no Probemos otra vez ¿Estáis bien? Gucci, buen señor Estaréis desorientados tras cinco siglos de sueño Pero miradnos, nos reconocéis Agua Trae algo de beber Los demonios han regresado al mundo Por eso los cielos nos han ordenado liberaros para que los capturéis Después quedaréis libre y volveréis a haceros famoso mucho ¿Por qué he de hacerlo? ¿Por qué? ¿Vos? Veréis, Gucci el sinvergüenza El mago Gucci es grande y poderoso Es... El héroe del pueblo, eso es Querido por todos Cuyo poder sin par se recuerda en... ¿Tiene estilo? ¿Cómo dice? Sí, claro Tiene un estilo genial Elegancia Es valeroso Y muy audaz La rectitud personificada ¿Por qué no atrapar a unos demonios y volver como antaño a disfrutar del mundo? No me apetece ¿Cómo? ¿Por qué tomarme tantas molestias si ya estoy libre? ¡Oh, Vigila! Hacedlo vosotros Nosotros podemos con los demonios, no hay duda Sí, sí Si vosotros podéis... ¿Por qué tengo que capturarlos yo? ¿Eso? ¿Por qué? Porque os daremos un título Sí, un título nobiliario ¿Un título? Gran mago Oh Del priorato de magos Vaya ¿El priorato de magos? Pero Si aún no he encontrado el puñal de bronce ¿Cómo voy a ser digno de tamaño título? Sois más que digno ¿Qué nos decís, maestro? ¿Dónde está Hadam? Falleció hace muchos años Alguien viene ¿Hay puerta trasera? ¿Para qué? Para salir corriendo ¡Ups! ¿No vais a luchar? Sin tarismanes, no Arranca el coche, claro Lo sabía, lo sabía La puerta está aquí ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? No hay grilletes en mis piernas. Si así lo veis, así es como es. No lo veis, pero no podéis dejarlo atrás. ¿Qué es esto? Como un carruaje de caballos. Si lo harías más, mételo, venga. Eh, mago, ¿y los tabismares? Choranji. Choranji, cógelo, cógelo, rápido. ¿Dónde están? Los tiene Choranji. ¿Quién es ese? El chucho, ese es el chucho, el feo. Pienzo de Choranji. ¿De Choranji? Sí. Lo tiré en una mudanza. ¿Qué? Sí, soy yo. ¿Te acuerdas de los dibujos que te regalé? No, el bonito no, el otro, el del hombre y el perro. Lo vendí. ¿Lo vendiste? Sí. Búscalo rápido, no cuelgo. ¿Cómo han cambiado estas tierras? Las calles, pero los humanos no cambian. ¿Eh? La muerte puede llegar en cualquier momento. Míralos como corren. Desperdician la vida en busca del deseo, cuando lo que hay que hacer es buscar la iluminación espiritual. ¿Y cómo se gana en el corazón de una dama? Ponerse de rodillas es mano de santo. ¿De rodillas? Sí, sí. A las mujeres les gusta James Bond. ¿James Bond? Claro. ¿Historias de amor? ¿Quién lo dice? Todo mentira. ¿Y vosotros aún os creéis la sarta de mentiras que os dicen las mujeres? Escucha, lo que quieren son diamantes y esas cosas. Eh, mira al frente, al frente. Oye, lo he encontrado. Distrito Dapsip 109. ¿Pero aún está cerrado? ¿Lo has encontrado? Pero está cerrado. ¿Qué hacemos? Colarnos, claro. ¿Qué les pasa a esas doncellas? Anuncian la apertura de un nuevo local y por eso están bailando. Oh, un burdel. O una taberna que vende carne de cerdo. El rey de este país está loco. Ya no hay rey en el país. Es cierto. Bueno, a lo largo de la historia han pasado cosas... ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! No pasa nada. No podemos morir. ¿Y Muchique cómo está? ¿Estáis bien? Chsty... Estoy vaciando mi alma. Me han salido sin talismanes. ¡Cuidado al frente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Corred! ¡Corred, maestro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corred, maestro! 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 ¡Corred! ¡Muy bien, Gucci! ¡Dándole, Scania! ¡Sigue así! ¡Muy bien, maestro! ¡Maestro, maestro! ¿Estás bien? ¿Te ayudo, maestro? Tranquilo. Ahora sí que empieza. ¡La magia de verdad! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¿Qué le pasa a eso? ¡No! ¡Gira! ¡Gira! ¡Detrás! ¡Así! ¡Date la vuelta! ¡Que te des la vuelta, idiota! ¡Vamos! ¡Ven con ellos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¿Cuál es el verdadero Gucci? ¡Ah! ¡Ah! Me va a tocar intervenir, como siempre. Hay cosas que nunca sabían. ¡Venga, un poco de fiesta! ¡Al ataque! ¡Ah! 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 Que te lo voy a romper ¡demonio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde hay un tronco? ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Hacia allí los peligrosos! ¡Apartado! ¡Me he matado! ¡Me ha gustado! ¡No! ¡Muy bien! Encerremos a los demonios. Y encerremos a Wuchi y a Choranji. ¡Maestro Wuchi! ¡Soberbio! ¡Fantástico! ¡Encierro a los demonios! ¡Lo hemos logrado! ¡Ja, ja, ja! ¿Emos? He sido yo. ¡Ya empezamos! Yo le he roto la muñeca a ese maldito demonio. ¿No lo has oído? ¡Maestro! ¿El demonio no está? ¡Se ha ido! Tal como imaginaba, Chucho. ¿A dónde vas? ¡Wuchi! ¡Wuchi! ¡Ahí? ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡itz Rakmansko! Se ha ido por ahí. ¿De qué va disfrazado ese loco a estas horas de la noche? Tiene razón, es un loco. ¿Está muerto? No abras la puerta. En casos así no hay que salir. Mira, se levanta. Dios mío. Dame tu tarjeta. Vamos, désela. Tenga. Está bien, ¿verdad? Vaya que le curen y llame a este número. Vuestros ojos. Oiga. Aún llevan consigo el mar. ¿Está borracho? ¡Uchi! ¿Y ahora qué? ¡Uchi! Vaya usted al hospital. ¡Uchi! ¡Es ella! Sí, disimular es inútil. Sí, soy la famosa que es la misma. Ay, pero bueno, oiga, escuche. Si no sube al coche ahora mismo, le firmo un autógrafo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¡Uchi! ¡Bájate! Maestro, no debéis acusar a la gente. Llevaoslo, llevaoslo. Lo siento, ya cierro. Un momento. ¿Es usted la actriz? Sí, la misma. Atelera. ¡La viuda! ¡La viuda! A ver, mírame. ¿Qué dices del mar? Yo solo veo mi cara en tus ojos. Quería ser galante. Menudo chiflado. Mi sombrero. Voy. Ay, hoy no me apetece rodar. Qué mundo tan raro. Oye. ¿Por qué mataría a Hadam al maestro? Algo estaría tramando. ¿Estará aquí también? No está. Por eso me han llamado a mí. Los tengo delante. No, pues sí que has espabilado. Me sale natural. Vaya. Un momento. Sangre verde. Así que usted se ha declarado inocente. Dos cervezas a la mesa, cuatro. Qué bien, Willy. ¿Qué hace este aquí tirado en el suelo? ¿Eh? Oiga, este hombre necesita ayuda. Maestro, ahora no. Ten fe en el señor. Por aquí, maestro. ¿Quién da de comer al pueblo si no hay rey? ¿No hay rey? Las empresas. Los mercaderes. A cambio de un gran esfuerzo. Esos edificios los han hecho ellos. Desde tiempos inmemoriales. Los mercaderes son corruptos por naturaleza. ¿Cómo van a dar de comer al pueblo? Una tierra así está abocada a la desgracia y la ruina. ¿Esto también es alcohol? Por eso un hombre sabio vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y ese hombre soy yo? No, se llama Jesucristo. Nos protege con un poder inimaginable y sin igual. ¿Y por qué no habéis llamado al tal Jesucristo en vez de a mí? Estará liado. Esto es sangre de Cristo. Y de la buena. ¿Es sangre? Pues está muy buena. ¡Eso está bueno! ¡No, eso no se bebe! ¡Es perfume nuestro! ¡Cuidado! ¡Vézame lo que sobra! 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 ¡Espera! ¿Qué es eso? Es una especie de corcel metálico. ¿Qué sitio es este? Un antro de perdición. Tiene mi aprobación. ¡Vale! ¡Vale! Tiene mi aprobación. Pero bueno, ¿qué hace este tío? Venga, vámonos. No te escondas. Y encima es un cura. ¡Si me aguarro! ¡Vale! 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 Descansa en paz cuando puedas. Habéis hecho bien Creo que he encontrado la forma de volver a verla Habéis hecho bien ¡Traidor! Lo hice por la patria ¿Por la patria? ¿Vender a la patria es por el bien de la patria? Dijiste que huirías en tren He perdido el billete He perdido el billete Y tú me has perdido a mí, para siempre Y tú me has perdido a mí, me has perdido Dijiste que me querías ¿Era mentira? Eso eran cariñitos sin ninguna importancia Amor mío Adiós ¿Pero qué haces? Vamos, disparale Chao, amor mío ¡Corten! ¡Corten! Posiciones de inicio Ha sido genial La pistola ha fallado, no vale Ya vuelo el Oscar Tendrían que inventar el Oscar a la más cadeta Lo has hecho muy mal Pero lo peor los andales Sí, ya lo sé Estos zapatos Son tan pequeños Me van a salir ampollas ¡Pollas! ¡Tráeme otro zapato! ¡Ya voy! Tienes que cantar como Audrey Hepburn Y correr como Marilyn Monroe ¿Y cuando dispare? Dispara como... Dame un abrigo ¿Qué es esto? ¿Mhm? ¡Los zapatos! ¡Voy! ¡Los zapatos! ¡Voy! Dispara como Angelina Jolie ¿Y qué tal si me pagas igual que a ellas? No es nada personal Estos zapatos nos hacen perder el tiempo Es que te van pequeños Pues tráeme otros en vez de embutirme en estos ¿Y ahora qué hace? ¿No distingue el derecho del izquierdo? ¡Ay, qué tonta! No te apoyes ahí ¿Creíais que no llevabais grilletes? ¿Qué es esto? Vayáis donde vayáis Siempre podemos haceros volver ¿Qué haces? ¿Qué estás buscando? Es que... He visto a alguien allá arriba Y de pronto... ¡Plaf! Ha desaparecido Son pequeños ¿Ah, no te caben? Tráeme otros una talla más grande Bien Vamos deprisa Que eres coreana, por favor Los coreanos van deprisa Sí No hay forma de romperlos Me quitarás los grilletes Cuando capture a los demonios ¿Sí? ¿Dónde has aprendido a bailar? ¡En las montañas! ¿Quieres que quedemos un día? ¿Cómo? ¿Cómo? Uchi Tendría que haberse esmerado bastante más ¿Cómo ha ido todo? ¿Los han cogido? Sí, lo han logrado. Que tenga cuidado con la botella. Ese bobo le habrá complicado la vida, como siempre. Dile que necesitamos la flauta. Maestro, necesitamos la flauta. ¡Qué agotador es esto! ¿Esto también es un cuadro? ¡Maestro! Espera, creo que es por ahí. ¿Cómo lo sabes? Por instinto. Ah, claro, tu instinto, pues es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Soy un vidente veterano. Vamos. Estremece como aquella prisión subterránea. ¿Por qué vuelves a sacar ese tema? ¡No! ¡Menuda actuación, chica! Has desaparecido para echarte la siesta. Mira, fíjate. Se me está alterando la piel y me cuelga la cara, ¿lo ves? Pues sí. ¿Qué? No, digo que estás guapísima. Anda. Tráeme un café. Solo y bien cargado. Enseguida. Solo y bien cargado. Buen trabajo. Muchas gracias, guapa. ¡Gracias! Ahora mismo te la busco y verás. Ah, aquí está. Una foto tuya. ¿Ves? Está obsesionada contigo. Sí, vaya. Eso es mío. Coquetea con todo bicho viviente. ¿Te he oído pedirle al director una audición? Lo dije por educación. ¿Por educación? Eso dicen todas. ¿De qué eres capaz por educación? El café que ha pedido. Ya tengo. Bébetelo tú. Sí. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bonita foto! A ver. Anda, si es un complejo turístico. Algún día iré de vacaciones. ¿En serio? ¿Y si fuéramos tú y yo? ¿Te gustaría, eh? Claro. ¿Una declaración? Esperamos que la existencia aclare los consultos de porno y las colecciones de arte de ciertas grandes empresas. Hemos oído que ya hay veredicto. ¿Eso es falso? Seguro que no es otra investigación inútil. Seguro que no. ¿Has visto eso? Sí. Por fin, el puñal de bronce justo ahí. ¿Nos acercamos? Muy bien. ¿Cómo habrá llegado desde la mansión del duque hasta ahí? ¡Eh! ¿Cómo habéis entrado? Contestad. Solo vengo a por el puñal de bronce. ¿Sois hermanos? ¿Y el mayor? El que tiene mejor pelaje. No nos hagáis caso. Id a jugar con vuestros hermanos. ¿A dónde vais? ¿Por qué llevar una correa al cuello? Vaya, no aprendes, eh. Ahora te vas a enterar. ¿Por qué no ve lo que tiene delante? Ni idea. No. Identifíquese, por favor, si es tan amable. Este noble señor siempre ha sido conocido como Wuchi. Identifíquese, por favor, si es tan amable. No basta con tu nombre. Si quieres, le digo también de dónde venimos. Me parece bien. El señor es un famoso y poderoso mago de Pyongyang. ¿Y el maestro? El noble Wuchi es discípulo del maestro del priorato del este y próximo gran mago. El noble del que os habla soy yo, Wuchi. Sí. Identifíquese, por favor, si es tan amable. Has llegado al límite, bruja. Aparta. No, párala. ¡A la cara, no! ¡Bruja! Sí. A ver si vuelo el bronce antes de que lo encuentres. Ya decía yo que olía mucho a manzana. Bonito cuadro. Sí. Bonito cuadro. Esta vez lo atraparemos y lo encerraremos durante siete siglos. Para entonces ya no habrá humanos. ¿Quieres oír algo gracioso? La semana pasada fui al médico. ¿Sabes qué me dijo? Que dejara de fumar y que tengo cáncer terminal. Cáncer. Menuda tontería. Qué idiota. ¡Oh! ¡Sangre! Ajá. Me resulta familiar. Traigamos a Gucci. Sí. ¡Poca el teléfono! ¡Ah! ¿Por qué hay tanto ruido? ¡Ah! 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 ¡Pero rápido! ¡Maestro Gucci! ¡Maestro Gucci! Lo he encontrado. ¡Lo he encontrado! ¡Ja, ja! ¡Ya lo tenemos todo! ¡Me entiendo el cántico! ¡Me oro! El cántico. Vale, él lo canto. Conjurarme a mí también. ¿Por qué no corta el cuchillo? ¡Ah! Estoy en camino. Tardo muy poco. ¡Ah! 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 ¿Seguro que esa cosa tan fea es el gran puñal de bronce? Se habrá oxidado. No me lo voy a... ¡Ahhh! ¿Qué diablos pasa? Ah! ¡Ah! 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 ¡Júvenlo! ¿Qué pasa ahí abajo? Uchi no... no sabe nadar. ¿Y si no sabe nadar, qué hace ahí? ¿Lo habéis cogido? ¡Decídmelo! ¡Uchi! ¿Estáis bien, maestro? Muy bien. ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Hasta nada es mejor! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Maese Uchi! ¡Esperad ahí! Vamos a prepararos un gran regalo. Primero encerraremos a este demonio. Trae la botella. ¿Se marchan? De poco les servirá. Encerremos. ¡Namus habeus ammutaus! ¿Cómo hemos llegado aquí? No veo grilletes. Créelo y los verás. ¿Para qué creerlo entonces? Es mejor no creerlo. ¿Pero cómo? No puedo cortarme la pezuña. ¡Ah! ¡Con talismanes! ¡Ay, Pachuamarao, Issa! Vale. Y ahora, Uchi. Choranji, dime. Levanta un pie. No lo hagamos. ¿Por qué? Lo prometido es deuda. La culpa se pasa rápido. ¡Ay! Sin yotarane. ¿Dónde era? ¡Onza! ¡Con cuidado! ¡A función! Amanita... ¡A la salida! ¡A la salida... Manija... ¡A la salida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¿Qué es esto? Y uno se los ha quitado. ¡Por fin ha terminado! ¿Qué dices? Ahora más que nunca hay que encerrarlo. ¿Con qué poderes? Padre, ¿puede confesarme ahora? Estoy un poco ocupado. Si es un pecado venial, puede volver más tarde, si no le importa. Es grave, padre. No puede ser tan grave. Puede confesar lo que sea, que el señor lo perdona todo. Debe de estar exhausto. No cabe duda. Sí. ¿De verdad lleva un gato muerto en la espalda? ¿Quién le ha dicho eso? Una persona me lo dijo hace tiempo. ¿Me echa un vistazo? ¡Ay, madre! Son dos gatos. Todo el mundo lleva encima los pecados del pasado. Lo bonito es que las buenas obras pueden borrar... Espera, hija mía. Sal, por favor. ¡Eh! 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 ¡Esperad! ¡Esperad! ¡La, la, la, la! ¿Qué pasa, eh? ¡La esputa! ¡Tállate un poco! ¡Eh! ¡Qué se mueve! ¡Mirad! ¿Cómo han salido? ¡No, no, no! ¿Dónde os habíais metido? ¿Cuánto tiempo? Tan poderoso, como siempre. Ahora que habéis vuelto, adiós a Wuchi. ¿Habéis hecho volver a ese necio? La culpa fue suya. ¿Lo traje yo solo, estás diciendo? ¿Quién no ha custodiado las botellas? ¿Cómo suponéis que las han roto? Pues si, como dice Maese Hadam, los demonios han venido con la certeza de que conjuraríamos a Wuchi... A lo mejor es el propio Wuchi quien los controla. ¿Cómo? ¡Su mitad de la flauta! ¡Es verdad! Siempre he sabido que no es alguien de fiar. Pero hoy ha atrapado a los demonios. Fui yo quien los atrapó. Cierto. Y seré yo quien recupere la mitad de la flauta que me robó. Una vez la tengáis, por favor guardad la voz como planeamos hace tiempo. Pero no sabéis dónde está Wuchi. ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Otra más! ¡La última! ¡Muy bien! ¿Ya? Ahora ponte esto. ¿Qué toca? Tailandia. La pose, la pose. Ah, la pose. La primera, la segunda y la tercera. La tercera no me sale. La segunda es más fácil. Sí. Sí. Ay, qué miedo. ¿Has oído algo? Yo no. ¿Quiénes son esos? Perdonad, esto es privado. Salgo, ayúdame. No toques eso. Marchaos, por favor. Fuera. Vamos a la calle. Esto es un recinto privado. Ay, ay, pero... Estáis más delgada que antes. A ver. ¿Quién eres? Soy yo, Choranji. No os acordáis. Os llevé sobre mi lomo. ¿Seguro? Claro. Sí, os lamí la mano así. Pregúntele por qué. Ah, ¿y por qué? Porque entonces era un caballo. ¿Un caballo? Aunque soy un perro. ¿Un perro? Y ahora seré humano. Porque ahora Uchi es el mejor mago del mundo. Por vos no han pasado los años. Caray, qué casualidad veros. ¿Tú quién eres? Te atropella un coche, te cae una pared encima y no te pasa nada. ¿Y por qué no paras de seguirme? Porque prometí velar por vos. Pues el noble que tenéis ante vos es el mago... ¿A quién se lo prometiste? A vos. Me confundes con otra. No, sois vos. ¿Y qué quieres de mí? Quiero daroslo todo. Debajo de la barbilla. Por listo. Debes de estar borracho. Por cierto, ¿los magos son videntes? Un vidente me dijo que sería un robusto remolcador en el mar. ¿No os gusta leer? No. Ni coser. Es verdad. Me costó mucho llegar a ser estilista de una estrella de cine. Eres mago. No del tipo que imagináis. ¿De cuál, entonces? De estos. ¿De cuáles? Un mago. De estos. Pero, ¿cómo? Ahí va. Qué mala suerte tienes. ¿Diga? ¿Delante de un póster tuyo? Me ha secuestrado. No estás en tu caminero. Tío, aquel del accidente de la otra noche. No cuelgues llamada en espera. ¿Por qué no cogías el teléfono? ¿Que dónde estoy? No sé. No tengo ni idea. ¡Chavales! ¿Sabéis dónde estoy? ¡Es igual! Ya se lo preguntaré a otro. ¡Que no escapen! ¡Yo quiero que me cierren el autógrafo! ¡Yo quiero que me cierren el autógrafo! ¡Vamos! 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 ¡Vengo un peón! ¡Vamos! ¿Y has hecho algo? Sí. ¿Por qué? Porque... ¡Has secuestrado a la actriz! ¡Ha desaparecido! ¡De verdad! ¡Hagamos algo! ¡Vámonos! ¡Voy! Ya hablaremos. Voy a darme a Yahoo.com Oye, vámonos. ¿Qué te ha dicho cuando te susurraba? Arroba Yahoo.com ¿Com? ¡Humanos locos! Te doy la última vuelta antes de convertirme en humano. ¡Chica! ¿La última? Sí. ¿La última qué? Vuelta antes de ser humano. ¡Gucci! Ahora que tienes el espejo y el puñal de bronce, eres un gran mago. Ya me toca ser humano, ¿no? Tranquilo. Son meros símbolos en realidad. Símbolos de un gran mago. ¿Distintos símbolos? Sí. Sí. Hasta aquí hemos llegado. Voy a perder mi hombría si sigo a un mentiroso como tú. Le pediré a Hadam que me transforme él. ¿Dónde está Hadam? ¿Ahora escuchas lo que digo? ¿Le has visto? Pues claro. ¿Dónde? En el almacén, muy cerca de donde encontramos el puñal de bronce. Era su emblema. Así. ¿A dónde vas? A buscar a Hadam. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuántos años tienes? Once, señor. Aún la vida más larga termina en el vacío. El que ha encursado la orden es un antiguo compañero. Sabe que en casa no hay nada que pueda interesarle. Es un puro formalismo. Pero gracias por avisarme de todos modos. Pero si esa oficina lo trasladé hace meses. Un placer. Bien, gracias. A la antigua oficina, jefe. Rápido. Nunca he visto que un elegido por el pueblo haga nada por su pueblo. ¿Cómo has entrado? ¿Eres el defensor del pueblo? ¿Conoces este emblema y su dueño? ¿Sabes quién soy? ¡Un diputado electo! Te lo vuelvo a preguntar. ¿Dónde está? Por ahí, supongo. ¿Por ahí dónde? Si de verdad lo deseas. Él siempre acaba acudiendo a ti. Debería despellejarte vivo para darte una lección. Pero estoy muy ocupado y tendré piedad. ¡Eh, tú! ¿Yo? ¿Me has visto? Resulta que pasaba por aquí. ¡Eh, Jack! ¡Se ha terminado el gas! ¿Qué es el gas? ¡Juego! ¡Venga, que tú puedes! ¡Está roto! ¿Está roto? ¿De todo? Entonces no me extraña que no funcione. ¿Por qué tanta presa? ¡He salido un momento a tomar el aire! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Temes a la muerte? No tanto a la muerte en sí, como al proceso, supongo. Nos conocemos hace siglos. ¡Sí! ¿Recordáis los viejos tiempos? ¡Pos lanzándome al agua! Y los perros valoramos esas cosas. Con esa pastilla que te he dado, ¿puede ser humano o...? ¿Humano? ¿Para siempre? O arder por dentro solo con que chasquee los dedos. ¿Cuántos talismanes le quedan a Gucci? ¿Por qué? ¿No queréis... que... que... os los traiga? Porque... porque sin ellos está... ¿No quieres ser humano? ¿Humano? Humano. No sé. ¿Te acuerdas de aquel tío raro? Me llevó hasta ese suburbio a rastras. Pero, no sé, no entiendo cómo conseguí llegar hasta allí, cómo... ¿Por qué me miras así? ¿Qué? ¿No me crees? Sí, te creo. No me crees. Nadie me cree. Voy a decírselo a mi churri. Él sí que me entiende. ¿Me has preparado el baño? Sí. Pues vete. ¿Me voy yo también? No, tú te quedas hasta que llegue. ¡Cielo! Eso soy yo. ¡Miau! 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 ¡Mau! Tráeme a Guchi. ¿Por qué? Porque así tendré la flauta y os liberaré a todos. ¿Por qué nunca puedo trabajar con un director cuerdo? Se comporta como si fuera iracanes. Espera, cariño, luego te llamo. ¡Kichul, venga, baja eso! Venga. ¿Kichul? 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 Kichul, basta de juegos, que me asustas. Ni agresión ni leche, se habrá caído en la bañera. Ya sabes cómo camina, este día tenía que llegar. Ni lo pienses. Ese papel es especial. No vale cualquiera. Debe tener estilo, moverse con gracia y ser muy apasionada y elegante. Con fuego en los ojos. Te llamo luego. No me había fijado en tus ojos. ¿Me recuerdan algo? ¿El mar? ¿El mar? ¡Claro, el mar! Tienes que hacer una prueba. Una audición. Eran cariñitos sin importancia. ¿Así? Eso es. Perfecto. Te invito a tomar algo. Voy a pagar la cuenta. ¿Dónde se ha metido? Na, 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 na. Na, 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 na. La audición. La audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gucci! Atrapamos a dos demonios, ¿verdad? Sí, tú y yo juntos, los dos. Aún queda uno deambulando por esta ciudad. ¿Dónde? Cerca. ¿De aquí? Y me llevará directamente al escondrijo de Hadam. ¿Por qué me llamabas? ¿No habíamos terminado? ¡Claro que no! ¿Dónde irías tú sin mí? ¡Gucci! ¡Dame un abrazo! El maestro decía que todos los lazos son dolorosos. Ten cuidado. Y tú, tú, tú también. ¡Ey! ¡Quítate del expedio, tía! ¿Pero qué haces? ¡No! 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 ¿Están todos? ¡Todos! ¡Todos! ¡Igual le quedan uno o dos! Has traicionado a tu amigo. Te estás volviendo humano. ¿De verdad me estoy volviendo humano? ¿Cómo va a transformarse un perro en humano con una simple pastilla? ¿Por qué me sigues? ¿Me notas cambiada? ¿Dónde está Hadam? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La belleza suele envolver el veneno. ¿Qué tipo de belleza? No ahorres palabras. La de los ojos puros que contienen el mar. La de nariz perfilada como majestuosas montañas. Me gustaría saber, ¿por qué no mencionas también mis labios? No podéis hacerme eso. Por eso he traicionado a mi amigo. Por eso estoy aquí, para ser humano. Estás aquí para ver cómo muere tu amigo. ¿Morir? No puede ser. Tengo que avisarle. ¡Woochie! ¡Woochie! ¡No te acerques más! ¿Qué haces tú aquí? ¡Hada amistad! He esperado mucho. Tu arrogancia por fin te ha traído aquí. No puedo evitar reconocerlo. ¿Incluso sin tus preciados talismanes? ¿Qué hago? ¡Cuidado, Woochie! ¡No! Bonita noche para morir. ¿Por qué no debo acercarme nunca a ella? Porque esa mujer te llevará a la tumba sin que te des cuenta. Te llevará a la tumba. ¿Temes a la muerte? ¡Woochie! ¡Aún tienes un talismán! ¡Voy a ayudarte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woochie! ¡Destrózalo con el último! Este reciclo talismán no servirá de nada. ¡Aaah! 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 ¿Eh? ¿Eh? Podría ser esta mi tumba. ¡El último talismán! ¡Empécil! ¿Esto es un sueño? La vida es un sueño. El noble que tienes ante ti... es Gucci el Mago. Ciego ante la muerte. ¡Aaah! 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 ¡Ah! Casi la perdemos por ese loco. Gracias. Solo será un momento. La flauta completa al fin. Choranji, chucho. Perro pulgoso. ¡Mirad el abanico! ¡Hadam mató a nuestro maestro, idiotas! Es imposible que Hadam... Claro que no. Por suerte, me guardé el último talismán de Gucci. Yo, Choranji, prefiero morir como un perro con honor... ...que vivir como un asqueroso humano. ¡Om chare chare dunge sabaha! ¡Fui! ¡Oh! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué dibujo lo que ya está en mi alma? Ah... Estás bien? Es hora de que empiece la magia. Put se ha cogido la flauta. No he vaciado toda mi alma. ¿A dónde vamos? A su sitio favorito. ¡Cuidado! ¡Vamos a la tierra! ¡Corred! ¿Qué es esto? ¡Estoy atascado! ¿Te parece bonito? ¡Sócame! ¡Protege a la dama! ¡Descuidadalo por hecho! ¡Pon un poco de tu parte! ¿Quién es esta mujer? La viuda. ¿Quién? La de hace cinco siglos. ¿Cinco siglos? No será... ¡No, Rússi! ¡A final de irme! ¡A final de irme! ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Yo también! ¡No, Rússi! ¡Vamos empujar a pegarse de la tierra! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Esta es la forma de invocar el viento! ¡No es falso! ¡No es falso! Eres mejor rival que tu maestro. ¡Tú eres más listo de lo que pareces! El mejor invitado sabe cuánto marcharse. ¡Maestro! ¡Maestro, Gucci! ¡Corre, corre, cójela! ¿Estás bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Cuíralo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, las potentes. ¿Es... un demonio también? La... la mujer no creo que lo sea. ¿Qué eres? Guapa, ven, ven. El costado. El melocotonero. Está loca. Esa boca. ¿Será... el dios supremo? ¿Eh? Fíjate bien. ¿Esta chica es el dios supremo? ¿Qué dices? No se acuerda de nada. Cuidado. No se acuerda de nada. ¡No! 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 No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. A ver... Desde rechazar la soledad hasta soñar con el éxito y la victoria... todo es siempre soñar por soñar. Si no se es consciente de eso, no se conoce la realidad ni lo que uno sabe en realidad. ¿Me explico? Dices tonterías. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Os encontráis bien? ¿Qué le pasa? Parece que incluso él tiene conciencia. Hemos luchado juntos contra Haddam. ¿Qué? ¿Y me has traicionado? Y aún está borracho. Te mando a hacer recados y te vas a palacio. Te atreves a burlarte del rey y montas enormes peleas con demonios. Y secuestras a una viuda. Luchar contra esos demonios y vengar mi muerte, incluso luchar con Haddam en tu sueño, ¿te ha hecho vaciar tu mente? Claro que no lo he hecho, maestro. ¿Esto es real? Te he castigado con un pequeño sueño para despejarte la mente. ¿Maestro? Tómate el té. ¿Entonces esa mujer? ¿Quién es? Llévala a su casa. Ella es más de lo que puedes soportar. Sí. Perfecto. Toma. Maestro, cuando escribisteis dispara a la caja de la cítara. ¿Qué dices, Gucci? Tómate el té, vamos. Venga, bebe, bebe. ¿Qué te propones? Venga, bebe. No. 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 El maestro anticipó este momento Maestro, ¿estáis bien? Nos ocuparemos de ese sincronza Confiamos en vos, confiamos desde el principio Maestro Estúpidos dioses Voy a entrar solo ¡Buchi! He oído por ahí Que los caballeros de verdad No gustan de guardar rencor Está bien Voy a hacerte humano ¿En serio? Pero te diré que eres Solo soy un perro pulgoso Cierto Pero... Eres hembra ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser una chica? El hombre y la bestia siempre han vivido en paz O al menos eso cree el hombre Al final Quien más ayudó Fue el valeroso Choranji Que, como habréis imaginado Soy yo Solo los dioses me valoran de verdad Solo... Los dioses Cuénteme ¿Cómo ha salido la película? Le prendieron fuego al set Hace un mes que no rodamos En este oficio Cuesta mucho darse a conocer Usted cambió a la protagonista Dijiste que me querías ¿Era todo mentira? Eran cariñitos sin importancia Adiós, amor mío ¡Corten! Muy bien Menos mal que cambiamos a la protagonista Y abuelo el Oscar Lo has hecho muy bien, sí ¿De verdad? ¡Claro! ¡Ven a empujarme! Voy ¿Has vuelto? Hola, Dovin ¿Está ocupado el director? Sí ¿Qué tal la pierna? ¡De maravilla! Tú No sé cómo lo has hecho Pero una actriz no se hace De la noche a la mañana Hola ¿Qué tal la pierna? Muy bien Los tres estabais metidos en esto ¡Claro! Rápido Ya más seguridad Voy Y tú Ve a decirles que te marchas ahora mismo Sí A ese complejo turístico Que tanto te gusta Ya me he hartado No quiero escuchar más su voz ¿Con quién te has creído que hablas? ¡Oh! Tienes representantes y todo ¿Son estos tres? Sí Agentes son peligrosos Dice que la secuestraron hace un mes ¿Es cierto? 26 días para ser españoles Sí, sí Es cierto ¿Puedo cambiarme de ropa primero? Bien Te ayudo Tendríamos que llevárnoslos Agente Kim, acérquese ¿Llevarse a quién y a dónde? Pero, hombre, no mire Que se está cambiando Tranquilo, maestro Estamos aquí fuera Aquí hay gato encerrado ¡Abra las cortinas! ¡Rápido! ¿Hay puerta trasera? No, señor ¿Dónde se han metido? Yo lo sé Ahí ¿Qué lugar es este? ¡Hola! Me llamo Choranchi Así se lo esquía ¡Espérame! Siempre he querido venir aquí Con un hombre ¿Por qué aquí? No estoy segura Me atraía Esta música Me suena mucho He visto ya este momento Esto es ¡Espérame! 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 ¡Espérame!